Los centros de educación del país están listos para abrir sus puertas a 1.700.000 estudiantes que este lunes asistirán a las aulas de clases según cifras de matrículas proyectadas por el MINED. Tenemos una demanda muy grande de espacios en esta escuela. Yo creo que vamos a tener un poquito más, vamos a sobregirarnos en lo que teníamos establecido. En Managua se esperan a unos 16.000 estudiantes y tanto maestros como directores de los centros educativos están preparados para el regreso a clases. Nos estamos preparando de una manera entusiasta. Hemos iniciado este año con formación para los docentes sobre el acompañamiento, sobre la planificación, la programación. Iniciamos con la ambientación de las secciones porque pretendemos que los muchachos desde que lleguen por primera vez a las aulas de clases se sientan animados, se sientan atraídos, motivados. Con todo el entusiasmo, con toda la energía para recibir este año lectivo a nuestros niños y niñas que van a ser puestos en nuestras manos. Así, un total de 50.000 profesores nicaragüenses iniciarán oficialmente este 9 de febrero, el año lectivo 2015.